El próximo 4 de febrero, los Tigres del Tucaferretti debutarán en el Mundial de Clubes 2020 ante el Olsan Hyundai de Corea del Sur en el estadio Ahman Bin Ali. El actual monarca de la Liga de Campeones de CONCACAF conoció a su rival durante el sorteo que se realizó en las instalaciones de la FIFA en Zurich. El duelo entre el conjunto mexicano y el representativo del continente asiático será el partido con el que arrancará la justa, donde participan seis equipos. El ganador entre los Tigres y el Olsan se estará enfrentando en las semifinales al equipo representativo de CONMEBOL, que se conocerá en los últimos días de enero tras disputarse la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Santos de Brasil. En el otro partido de la segunda ronda se enfrentarán el conjunto qatarí de Aldu Heil ante los campeones africanos Al Alay en el estadio Ciudad de la Educación. El ganador chocará ante el Bayern Múnich, campeón de la UEFA. La gran final se estará disputando el 11 de febrero en el estadio Ciudad de la Educación.